Bienvenidos a Revista Digital, un espacio para saber lo que se dice en las redes sociales y en el mundo de Internet. La ley de protección de datos que se aplica en varios países tiene como fin proteger la información personal de las personas y regular su tratamiento. Sin embargo, en países como Perú, esta ley se está usando para eliminar información que es de carácter público. En 2016, el medio digital de periodismo de investigación peruano llamado Ojo Público escribió un artículo sobre Miguel Arevalo Ramírez, un empresario peruano acusado de lavado de activos y tráfico de drogas. A raíz de esto, Ramírez demandó en 2017 a Ojo Público por 210 millones de dólares. El acusado aseguró que habían violado la ley de protección de datos personales de 2014 y exigió además borrar de estos artículos donde aparecía a su nombre toda la información. La ley comúnmente llamada Derecho al Olvido permite que una persona solicite la supresión, bloqueo o eliminación de su información personal de todo tipo de base de datos, ya sean públicas o privadas o de información en Internet. Por ahora, Ojo Público ganó la primera batalla legal en este caso, que consideran como un atentado contra la libertad de prensa. Nosotros tuvimos una sentencia en primera instancia de un juzgado de acá de Perú, que de alguna forma reivindicaba la necesidad de que tuvimos investigación pública e información relevante, por encima de la protección de datos personales, que sin duda es muy importante, pero cuando se trata de personajes públicos, de información muy importante, teniendo en cuenta que el personaje al que investigamos es indicado como un presunto lavador de dinero del narcotráfico, y que Perú, como pasa con Colombia y Bolivia y Latinoamérica, es un importante productor de droga a nivel global. Entonces, por eso es que el juez en su momento destacó eso y nos permitió mantener el contenido y ganar en primera instancia. Ahora estamos luchando porque este se confirme en una segunda instancia de manera efectiva. ¡Suscríbete al canal! Según información oficial del Departamento de Justicia de Perú, desde 2013 han recibido 175 quejas por parte de personas que aseguran que sus derechos de protección de datos fueron vialados. El 33% de estas quejas fueron planteadas contra medios de comunicación. Hablemos ahora de Brasil porque en este país el gobierno de Jair Bolsonaro emitió a través del Ministerio de Educación una circular a las escuelas públicas y privadas, en las que le pedía a las instituciones grabar a sus alumnos mientras cantaban el himno nacional frente a la bandera de Brasil. Esto generó obviamente mucha polémica y en Twitter se creó el hashtag himno nacional nas escolas o himno nacional en las escuelas en español. Los memes en la red social no se hicieron esperar y aparecieron memes como el que vamos a ver a continuación. Aquí vemos una imagen en donde vemos un grupo de niños a la izquierda, a la derecha vemos una mano que representa al presidente Jair Bolsonaro con un uniforme militar. Los niños le dicen a Bolsonaro que no tienen transporte escolar, tampoco tienen merienda y muchos están siendo asesinados por tiros en las escuelas. Lo único que Bolsonaro le pide a los niños es que cante el himno nacional y al final les dice repite conmigo Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Y que era de hecho una de las peticiones en la circular y que fue el eslogan de Bolsonaro durante la campaña electoral. A raíz de tantas críticas el Ministerio de Educación tuvo que cambiar su mensaje, ahora la petición a las escuelas es de carácter voluntario, el gobierno dijo además que las grabaciones de los menores hacen parte de la política de incentivo a la valorización de los símbolos nacionales. Le preguntamos al Consejo Nacional de Secretarios de Educación de Brasil lo que ellos pensaban respecto a esta petición del gobierno y respondieron a France 24 en un email diciendo lo siguiente. Para el Consejo esta acción perjudica no solo la autonomía de los administradores escolares, sino también las entidades de la federación. El entorno escolar debe ser inmune a cualquier tipo de interferencia político partidista. Para terminar los voy a invitar a que veamos cómo fue el cubrimiento de algunos medios en Corea del Norte de la cumbre que se hizo entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano Kim Jong-un. Hay que recordar que el gobierno de Corea del Norte tiene un control bastante estricto sobre los medios de comunicación y el uso del lenguaje en la mayor parte del tiempo es para elogiar al líder norcoreano y a su gobierno. En la página web de la agencia central de noticias de Corea vemos el apretón de manos entre ambos líderes y en una parte del texto dice Los compañeros del líder supremo tomaron una foto conmemorativa con el presidente Trump y las banderas de los dos países. En otro medio publicaron un comunicado al final de la cumbre y en la traducción dice lo siguiente Los líderes del partido y el gobierno y las fuerzas armadas elogiaron a los compañeros del líder supremo por su excelente desempeño en la segunda reunión. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los invito a que visiten nuestra página franz24.com. Hasta pronto.